El final se acerca allí, lo esperaré serenamente Ya ves que soy así, te lo diré sinceramente Viví la inmensidad sin conocer, jamás fronteras jugué Sin descansar y a mi manera Jamás viví un amor que para mí fuera importante Tomé solo la flor y lo mejor de cada instante Viajé y disfruté, no sé si más, que otro cualquiera Si bien todo esto fue a mi manera Tal vez lloré, tal vez reí, tal vez gané o tal vez perdí Ahora sé que fui feliz, que si lloré, también amé Puedo seguir hasta el final A mi manera I've loved, I've laughed and cried I've had my fill, my share of losing And now, as tears subside, I find it all so amusing To think I did, to think I did all that And may I say, not in a shy way Oh, no, oh, no, oh, no, oh, no, not me I did it my way Oh, what is the man, what has he got If not himself, then he has not Say the things he truly fears They're not the words the one who kneels The records show, I took a blow And did it my way The records show, I took a blow And did it my way The records show, I took a blow The records show, I took a blow